Cuento las horas, los minutos y los segundos Para volver a tener lo que me hace enloquecer Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Si no te tengo me enfermo, por la noche no duermo Tú eres mi cielo, mi infierno, mi antídoto Nunca le digo no, hago lo que sea por tenerte a ti Siento que necesito de ella en todas partes Es mi adicción, no, no puedo negarte Que nunca me falte en tu labio pa' besarte Donde sea voy a buscarte Y aunque sea tan corto el tiempo Disfruto de nuestro encuentro Siempre que hacemos el amor Tú y yo es una adicción Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Cumbia 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 urbana Cumbia urbana Cumbia urbana Cumbia urbana Cumbia urbana Cumbia urbana Cuento las horas, los minutos y los segundos Para volver a tener Lo que me hace enloquecer Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Eres mi droga, te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Y nadie como tú me hace volar Cumbia 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 urbana Cover kit 2015 2015 Ok EDGE 2015 2016 Google decid pled Dspeed 2016 2015 2 2015 Planet 2015 2012 2018 2015 Gracias.